Bueno, pues el presidente encabezó un encuentro finalmente, el presidente López Obrador en Palacio Nacional con Elizabeth Sherwood Randall, la asesora de seguridad de la Casa Blanca allá en Palacio Nacional. Bueno, pues es la persona con la que él lleva la relación fundamentalmente con Estados Unidos, es él, ya en ausencia del canciller Marcelo Ebrard. Bueno, pues el presidente López Obrador sustancialmente es él el que lleva la relación con los Estados Unidos a través precisamente de dos personajes. La señora Sherwood Randall, esta asesora especial de seguridad de la Casa Blanca del presidente Biden y el embajador, el embajador de los Estados Unidos en México. Son los dos personajes con los que el presidente lleva la relación sustancial fundamental con Estados Unidos. Todo lo demás son canales diplomáticos y todo lo demás pueden ser ya los demás subsecretarios, quizá la canciller mexicana, Alicia Bárcena, pero es por aquí. Y el tema es migración, pero pues son muy hábiles los dos en no tocar el tema. Ayer salieron a decir, no, ¿qué creen? Que esta investigación sobre el asunto que tanto le costó al presidente la semana pasada como un narcopresidente ya se cerró. ¿Pero qué creen? Que la publicación, por más cuestionable que sea, estos tres medios que lo hicieron de manera simultánea, por más cejas levantadas que haya que tener porque las fuentes simplemente no están identificadas, lo que usted quiera, estaba perfectamente claro que esa investigación estaba cerrada. ¿Y cuál cree que es la nota para la canciller mexicana, para la secretaria de Gobernación? Nos informaron que esa investigación está cerrada. ¡Wow! ¡Wow! No, no, si son unas lumbreras, como decía José Antonio Meade, ¿no? Son unas lumbreras, pero bueno. En fin, el tema es migración. El tema es migración y ese es el tema más serio y es el más importante. Y de eso depende, verdaderamente, pues en gran medida, yo le diría, la estabilidad casi social de nuestro país en los próximos meses, pocos meses, ¿eh? Porque Estados Unidos está verdaderamente desesperado. Primero porque también tienen reelección, mejor dicho, elección presidencial en noviembre, probablemente la reacción de Biden, o el regreso de Trump y un endurecimiento espantoso de lo que puede ser la medida migratoria en la frontera y lo que pueden ser las consecuencias de lo que Trump quiere. Y Trump lo que quiere es abiertamente que México sea un tercer país seguro. Y la cantidad de cientos de miles de personas, si no es que millones de personas que podrían llegar a nuestro país porque no iban a pasar a Estados Unidos, porque los iban a regresar, porque entonces sí es cerrar la frontera. Eso se refiere a Trump cuando habla de cerrar la frontera, de aplicar el tercer país seguro. No lo aguantamos, no lo aguanta nuestro país.